El maestro, el brujo Marcos de León, brujo colombiano, los invito a que miren mi trayectoria profesional, brujería real colombiana, en mis canales de YouTube, mis páginas web, mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram, se van a dar cuenta, lo poderoso, el don que tengo, lo seguro y lo garantizado. Amigo, amarres, con ayuda con Lucifer, amarres con ayuda con la Santa Muerte, amarre, cualquier clase de amarre, se lo tengo. Para la limpieza de los caminos, para que fluya el dinero, también tengo procesos garantizados. ¿Qué esperas? Una sola llamadita, o me envían un WhatsApp, o me escriben a los correos, y por ahí van a tener la información. Soy el brujo Marcos de León, el original. Ok, no se den engañar, miren, antes de contratarme, o de mirar, con la persona que van a trabajar, miren la trayectoria, miren que sea seguro, porque créanme que esto está lleno de qué, de gente que se está haciendo pasar por mí. Amigos, miren, verifiquen que yo soy el real, el brujo Marcos de León, brujo colombiano. Ok, miren mis páginas de Facebook, páginas de Twitter, Instagram, y se van a dar cuenta de lo poderoso y garantizado para cualquier clase de trabajo. Soy indio, chamán, tengo el camino disponible para hacer cualquier clase de pacto, para cambiarle la vida en cualquier momento. Deja el miedo y cambia tu vida. Gracias. Gracias.